Sabemos que este presidente está enamorado del ajuste. Nosotros seguramente vamos a tener que revisar partidas de gastos y también de recursos porque en realidad de lo que se trata es de buscar el equilibrio fiscal, pero con equidad, cosa que hasta el momento no ha sido posible materializarlo desde el Gobierno de la Nación, que sabemos que el ajuste ha terminado recayendo en los sectores de menos recursos. Y bueno, una enorme preocupación por esta suerte de advertencia o presión vinculado a la aspiración de que los gobiernos provinciales hagan un supuesto ajuste de alrededor de 60.000 millones de dólares. La verdad, una locura toda vez que hay una enorme recesión, toda vez que los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo, por ejemplo, del incentivo docente y con ello garantizar no solo el salario del docente, sino la educación pública. Tiene que hacerse cargo también de mantenimiento de comedores infantiles, programas nacionales que antes existían y que hoy ya están absolutamente desfinanciados, de la obra pública que genera puestos de trabajo y también, digo, acá en la provincia de San Juan tiene un impacto social inmediato cuando se trata de obras de cercanía de la gente y que, por supuesto, desde ese lugar, los San Juaninos tenemos derecho a administrar responsablemente, como lo viene haciendo el Gobierno de la provincia, los recursos que por coparticipación tiene asegurado la provincia y, por supuesto, los que recaudan, digamos, que tienen que ver con los medios locales. Digo, esta es una preocupación, pero creo, por supuesto, de que seguramente los gobernadores van a saber darle el tratamiento que corresponde.